...a tazar, para llevarlo al presidio, que eran buenos cazadores, con experiencia en peligro. Un venador amparado, es difícil de cazar, aunque le pongan a trampa, tiene experiencia en brincar, se quedaron con las ganas, se les pegó a tazar. Sola y precarga el morral, les sale su contenido, por eso la federal, quería llevarlo al presidio, no se le comproba nada, se le va a poder dar miedo. Se vuelve rompo a la sierra, montando su ganador, su caballo preferido, que lo quiere con amor. Lo mismo hay un patrón, un corredor, una canción. Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, tus luces yo las deviso. Cómo mirar las estrellas, cómo extraño a mis amigos, también a mi abuela. A primeros instrumentos, voy a empezar a cantar, porque la madre me se va, ya voy a empezar a tocar el mérito.